Campaña anual de recolección de residuos de gran tamaño. Vecinos de Cipolletti, ahora pueden deshacerse de elementos en desuso que se acumulan con el paso del tiempo como cocinas, colchones, heladeras, muebles rotos, lavarropas, cajas, sillas y otros. La recolección se realiza todos los sábados por distintos sectores de la ciudad. Sacás los elementos a la vereda de tu casa y nos llevamos todo el material. Para saber los recorridos de recolección, ingresá a www.cipolletti.gov.ar Gracias por ver el video.